Bueno, hola otra vez en este video vamos a ver qué Pokémon se encontrará en cada región del Estado de México. Bueno, en el Estado de México, además de que hay corrupción, también podemos encontrar Pokémon. Por ejemplo, esta región, Ciudad López Mateo, por aquí por el Club de Gol, un poquito el TEC de Monterrey, por aquí está el parque de Chapultepec, acá está el parque de Naucali, creo que está aquí. Bueno, por ahí está. Los Pokémon que podemos encontrar ahí son los siguientes. Por ejemplo, aquí podemos ver un Meowth, mejor les digo qué Pokémon no podemos encontrar ahí. Estos sí los encuentran, fácil. También los encuentran, vidrio, sí, creo que un día me salió un vidrio. El Pidgey también salió, no, pues aquí están, salen un chingo de Pidgeys. Pidgeotos, también me salió, como tres veces ya me ha salido Pidgeotos. En el parque de Naucali, había una temporada en el parque de Naucali donde salían muchos Pikachus. Ahora ya son bien culos los de Pokémon Go. Y ya los sacan así como uno o dos cada día, ¿no? Y ya. Y están bien culeros encontrar. Nidoran también. Sí, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. O sea, básicamente encuentran todos. Ah, hay una región donde encuentran el Magical. Está aquí. En el parque de Naucali. Para encontrar Magicals en el parque de Naucali es durante, es este, en el recorrido del desagüe, no sé qué chingado es esto. Del, del lago de aquí del parque de Naucali. Abajo del parque, bueno, viendo hacia el, acá al norte y acá abajo al sur, ¿no? Entonces, este recorrido del desagüe. Aquí encuentran un chingo de Magicals, Psyduck y Pokémon de agua. Básicamente casi, yo he hecho un vapor y un día me encontré. Monkeys también, hay un buen. También, sí, esto es también. Ah, también Poliwag. Los abras. Estos también, también, también. O sea, encuentran de todo. Ah, el Slowpoke, también aquí hay un buen. Los Farfetch, esos sí no los encuentran. Los Farfetch los encuentran en Taiwán. Y el otro es Taiwán. Duo Duo, también encuentran ahí un buen. El Ciel. El Cielo lo encuentran en el, también ahí en el parque de Naucali. O si no, en el parque de Chapultepec. De hecho, un día me salió en el, en el Tec de Monterrey. Un Cielo, creo. Los Grimers. A ver aquí. Este casi no sale. Dice que lo encontré en España. No, este sí, mira. No sepan, Estado de México. Este no. En Londres, mira. Manzanillo, Colombia, México. Estos. Sí, estos sí salen. Mira, no, Naucalpa. Sí, pero muy raro. Long Beach. Inglaterra. No, pero esos sí salen. Estos también. Ah, estos salen los Gastlys y el Blablabla. Salen en el, ahorita les digo. Los Gastlys, Hunters y Fingar. Salen aquí en, alrededor del, a los alrededores del parque de Chapultepec. En, aquí en, aquí en Acatlán. Aquí en Acatlán, uf, hay un buen de, de paradas Pokémon. Ramón, hay tres gimnasios. Dos arriba, uno abajo. Y ahí sale un buen de Gastlys y, este, Charmander, Volvasor y el otro de agua. Draws, sí, también sale, de hecho, Draws y también sale por ahí, por esos rumbos. O si no, sí, de hecho, sí sale por ahí. O si no, también en el centro, ahí salen muchos Draws y los Cravis, los Cravis fácil, ahí los encuentran en, aquí pues, en el parque de Chapultepec. Voltor, también esos sí salen ahí. Execute, también en el parque de Chapultepec. Coupon. El Liquiton, ese está bien difícil. Lo encontré en Acatlán. Bueno, está en Malasia. Taiwán, pero esta sí la encuentran en, en el parque local. Los Coffins. Estos también salen en el, en Acatlán. No, bueno, estos, de hecho, aquí en México estamos inundados de puro Raidon. Raidon y Raidon. Tangela, también en Chapultepec y en Parque Nucali. Canjas Can, lo encuentran en Prostepec, ese, Australia. Sí, en Australia porque es de cangurus, canguros. Horses, también. Encuentras fáciles, también son muy fáciles. Estos en el parque Chapultepec o en el Naucali. Mr. Mine, esto. Dinamarca, España y Portugal. Por ahí, todos los rumbos. Fácil ahí. Te teletransportas. Primero, pues compras un boleto ahí. Llegas para ahí. Los Tauros, Houston y San Francisco, Estados Unidos. Los Lapras, un culero, encontraron Lapras. Vancouver, Canadá. Mira, Estados Unidos, Miami, Estados Unidos. O sea, todo. Ah, no, ya está en Australia. Los Ditos está también un poco difícil, pero sí salen. Los Ditos. Los Ibis. Esos hay un chorro de Ibis por aquí. Origón. Bélgica y Singapur. ¿Qué más? Estos también los encuentras en tu región. Lo de la edad es difícil, pero no lo encuentras. Snorglas, de hecho, sí los encuentras. Pero muy cañón. También los Garatins. Ya está. Bueno, pues espero que les haya servido. ¿Dónde encontrar cada Pokémon? Y si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. Y ya les digo, ¿dónde encuentran su Pokémon? O si encontraron uno donde no se tenía que haber encontrado, pues me dicen bye.